Yo sé que no podemos cambiar agua a vino Pero cada quien puede coger su destino De gracia a la luz que alumbra mi camino Con mi bash me muevo y con mi sound me ilumino ¿Por qué es tan difícil? Yo no sé por qué será ¿Por qué el mundo sufre? Yo no sé por qué será ¿Por qué la vida dura? Yo no sé por qué será Mira, ¿por qué será? Yo no sé por qué será Somos los genios de esta lámpara Bring your dreams to esta realidad En este mundo brindo la verdad Somos los genios de esta lámpara Bring your dreams to esta realidad En este mundo brindo la verdad I don't know what this may seem I think you think you're dreaming So make sure you know Is this where you want to go?